Bajo los pies de miles de visitantes que acuden a Hierve el Agua en busca de la mejor fotografía, ya sea el vestigio del ingenio zapoteca, un complejo sistema prehispánico de irrigación único en México que permitió a este pueblo cosechar sus propios alimentos. No obstante, muy pocos conocen que Hierve el Agua, hace miles de años, era considerado sagrado para el pueblo zapoteca que se asentó en la zona, ya que el agua era almacenada y aprovechada eficientemente para beneficio de la cosecha. De acuerdo con información del Instituto de Antropología e Historia, el famoso sitio turístico fungió como un sistema de cultivo de riego que contaba con 600 terrazas de almacenamiento y más de 6.375 metros lineales de canales. Hoy en día algunas de estas terrazas, canales y pequeños pozos se pueden apreciar en la parte inferior de las famosas cascadas petrificadas y en el anfiteatro de este lugar. Este último es donde los visitantes acuden a nadar y tomarse fotografías. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada, Notimex.